¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes por el apoyo que le han dado al contenido y al canal en general. Muchas gracias a todos los que forman parte de esta comunidad. Si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas, active las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y me regales muchos likes. Ahora sí, amigos, comencemos con el video. Como sabemos, hace ya tiempo que se corrían los rumores de que Edwin Kass haría una colaboración con Maluma, pues fue el mismo colombiano quien pidió el dueto. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa? Un saludo muy especial para mi parcero Edwin y a todo el combo de grupo firme. Un abrazo muy especial, parceros. Espero, obviamente, conocerlos pronto a ti, Edwin, que podamos hacer algo juntos en un futuro. Tú sabes, México, Colombia, un solo corazón, mi brother. ¡Chao! Los rumores fueron confirmados por medio de sus redes sociales. ¡Hey, qué pasa familia! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vean, les presento un parcero. ¡Mucho gusto! ¡Se viene! ¡Y por ahí está! ¡Colombia, México! ¡Todo bien! No queríamos, pero tocó. Se les quiere. ¡Chao! Así que es algo muy esperado por todos sus fans, muchos pidiendo que ya digan la fecha en que se lanzará este tema, pero Edwin y Maluma no han dicho nada sobre la fecha. Lo que se sabe es que el próximo 23 de noviembre grabarán el video oficial y que Maluma cantará regional mexicano, pues lo que se espera será un corrido. Lo que seguramente será todo un éxito, pues recientemente Edwin dio un pequeño adelanto de este corrido, que la verdad se escucha muy bien. Dejen de meterse y en donde no les importa, piensen las dos veces antes de ir a abrir la boca, cada quien que haga nomás lo que le toca y menos bronca. ¡Primicia! ¡Primicia, Malafa! ¡Primicia! Pero el que Edwin mostrara este adelanto originó que Maluma lo regañara por andar mostrando su trabajo, pues el colombiano expresó por medio de una historia en Instagram que aún no era tiempo que la gente conociera el bombazo que se viene. Veamos esta historia. Oiga, esto es un saludo para Edwin, de Grupo Firme. Díganle que debe estar mostrando la música que estamos haciendo, que no hay momento todavía de mostrarle el bombazo. Edwin, papi, ¿qué pasa? Amigos, me gustaría saber su opinión de esto, pues para muchos les pareció gracioso y algunos otros piensan que lo hacen para promocionar su corrido. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo saber en los comentarios, los estaré leyendo. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y regalarme tu like, que es de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. ¡Bye!